Bienvenidos una vez más a Resident Evil 2 Me agrada este intro Vamos a seguirle Eso de que el juego mismo diga su título es agradable Me acuerdo en que me quedé, a ver, vamos a ver Tenga la llave, acabamos de salvar, vamos a hacer un poco de inventario Toakim Toakim Uy, 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 ¿por qué parpadeas? No lo sé, pero vámonos Ay, ay, bueno Ahora vamos a un lío en herido Oh, qué mal que no puedo cortar esto Ah, ¿cuántos capítulos durará esto? No lo sé Si el pasado, ¿cuánto duró el pasado? No me acuerdo 30 minutos más o menos Vamos a tener como 3, 4 capítulos de cada personaje Voy a hacer una serie cortita A ver He olvidado estos zombies Uy, estoy muy bajo de balas, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar aquí Bueno, vamos a entrar aquí Porque hay cosas que se me olvidaron Nuevamente Claire ya no está aquí Bueno, no que se me olvidaron, sino que dejé aquí deliberadamente La escopa no yo la tomé, ¿verdad? No lo recuerdo No, esto Eh, ya no puedo abrirlo Ok Primero yo era miedo Yo era petrified Estaba viendo una película Donde cantan esa canción ¡Uuuh! Demasiado cerca Sígueme Vamos un poco de kiting Y ahora Que ahorrar unas cuantas balas en este juego Ah, aquí va a estar feo, hay que correr A ver Ah, rayos Me metí donde no debía Ah, bueno Este es el peor momento porque No traigo la escopeta Y que la escopeta me hubiera sido una enorme ayuda Ah, que despedirse de balas Me atoré con la pared y ya Valió esto Ah, me faltó No corté bien Cuatro... ¡Ay, no! Desde abajo no Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ya, ¿no? Hay alguien vivo Ok, ya no Las ventajas del auto Ahí es para saber quién está vivo todavía Aquí podemos regresar Ah, sepongo que me debo de curar, ¿verdad? Pequeños errores cometidos Vamos a combinar esto Vamos a combinar esto Y así me muevo más rápido Tomaré mi hierba Y ya que estamos aquí Vamos a... Obtener de una vez la... El plug... El... Mmm... ¿Cómo se dice plug en español? No tengo la menor idea La llave del... Creo que es el alfil o la torre lo que está aquí No me acuerdo Bueno... A ver... No, a la derecha Y tú... A la derecha Es el alfil Ajá La verdad es que de aquí vamos a pasar a una... ¿Cómo se llama? A un cuarto seguro ¿Podré soltar al zombie? No Ay, perdí un brazo Mala suerte muchacho Sí Claro, sí podremos bajar fácilmente Aunque no sé para qué Pero ya tenemos el paso abierto Hasta eso me si lo voy a matar ¡Ay! Está demasiado cerca ¡Uy! ¿No te caíste? No, 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 atrás ¡Ah! ¿Cómo crees? Ya me hirieron otra vez Ok Esos errores de novato No, apuntes hacia atrás ¡Lyon! ¡No, ¡Lyon! ¡Tienes una enfrente! ¡Santa madre contigo! ¿Por qué siempre pasan estas cosas cuando estoy grabando? Estas cosas no me pasan bien si lo estuviera jugando de juego por mi cuenta Ok Dame esto Hay un archivo que qué flojera tomar Mmm ¿Por qué guardo las gemas? No tengo la menor idea Me llevo la hierba roja porque ahorita voy a obtener una verde para combinar A ver Este es el famosísimo corto del helicóptero en llamas Que obviamente no vamos a poder hacer nada todavía Mmm Voy a tomar una pequeña Desviación para obtener un par de curas Ya que necesito dos voy a ir para abajo mejor Que aquí un par de... aquí te dan tres hierbas exactamente Ok Manejo de inventario Combinamos Combinamos Sí Y usamos Perfecto Hay que se quede esa De momento La tomaré de regreso si es que la necesito Ok Rápido, rápido, rápido Recemos porque no me agarran los cuervos ¡Ay no me he perdido! ¡Sobre! ¡Sobre! Ven Aquí verán una de las mejores ejecuciones que se hacen en este juego Hay creo que cinco zombies y no voy a dispararle ni uno solo Ah no, solo hay cuatro Bueno Más o menos para allí va Bien Bien Aquí solo venimos por esto Y obviamente por las balas que están ahí, no digo Necesito tomar eso He gastado más balas de las que debí con esos cinco zombies que nadie habrá matado Ahora les enseñaré algo A ver si funciona Nah Si hago así Uno creería Ah sí, pues vamos pa' fuera Quién sabe el qué Ajá Un zombie que se les vienen saliendo las tripas y se le ven las costillas Pero bueno No tengo nada más que hacer Esos zombies no merecen mi atención Y graciosamente esos zombies acaban de cambiar sus texturas ¡Ay no es cierto! ¿Qué? Creo que estaba en... Justamente al final de... Pasar a estar mal No, pues sí Creo que necesita volverme a curar ¡Ay qué desperdicia de hierbas estoy haciendo la verdad! Mientras yo no abreso yo le doy un sorbo a mi bebida ¿Y por qué? ¿Cómo usen esto? ¿Que les desierras, aumentas la presión y explote el helado adecuado para apagar esto o qué tranza? Porque si no lo malentiendo Re acabamos de reventar ese tinaco Vean ese enorme hoyo que le acabo de hacer Me he balas ¿Y cómo, cómo cerrar un tinaco aumenta su presión a grados tan brutales? Especialmente para reventar un tinaco de acero Supongo que es de acero Sería lo más lógico Bueno, ya que estamos aquí Pasando de nuevo por este lugar donde Parece ser mi reserva personal de hierba Eso suena raro Ok Venga pues Tengo que eliminar a estos zombies Dos Dos Tres Cuatro ¿Cómo? Esa bala debe haber golpeado Debe haber otro zombie, ¿no? Una Dos Tres Derribado Bien Vamos a tener una de las llaves Si no mal recuerdo aquí había algún objeto, ¿no? Probablemente salen en la versión B Bueno Bueno Es interesante como este juego Resident Evil 2 tiene Bueno, aparte de que está en dos discos Tiene dos escenarios por disco O sea, digamos que cada disco contiene Cuatro sesiones de gameplay diferentes Entonces es muy extraño que ¿Qué son? 700 megas a lo que le cabe en CD Hayan Logrado meter Tanto Eso también es lo que hace bueno a Resident Evil 2 Supieron Sacarle el máximo beneficio a este juego Ok, ahora la pregunta es ¿Voy directamente? Creo que sí, ¿verdad? Ok, vamos a dejar esto Dame así Deja esto Así Vamos a Ir por la mejora de la handgun Me parece que no les he preguntado ¿Qué les pareció que estemos subiendo Resident Evil 2? ¿Lo podré esquivar esta vez? Sí, sí podré Adiós Los dos seguramente no Digo, ya que estamos aquí Hay que matarlo La próxima vez que entré a este cuarto Cosas malas van a suceder Pero ya lo veremos en otro capítulo Ajá, ajá Dame, dame Ok, tenemos 11 balas para gastar ¿De aquí a dónde voy? Mmm... Sí Iré por aquí Sí, creo que es lo mejor salir por aquí ¡Ay, lo había olvidado! Desgraciado, maldito Odio que hagan eso Odio que hagan eso ¿Cómo? Odio que hagan eso Me pregunto si la estación de policía originalmente era una estación de policía Porque está demasiado bonita Digo, si lo pensamos como en el hecho de la arquitectura y lo que me digan Se ve demasiado bonito todo para hacer una estación de policía Probablemente era la casa de alguien, una mansión que compraron y que convirtieron en una estación de policía ¿Por qué recargué? ¿Qué tarado soy? ¡Ay, este cuarto! Adiós, buenas tardes Creo que le haremos una pequeña llamada de ayuda a la escopeta Había olvidado ese cuarto Hace mucho que no juego Resident Evil 2 y la verdad se me olvidan muchas cosas Justo cuando voy a entrar a los cuartos corros digo ¡Oh, rayos! Vamos a pedirle ayuda a la escopeta ¡Ay, me la llevo así! Una escopeta recortada Eso parece para que nada más ocupe un espacio Digo, para que ocupe el mismo espacio que una pistola de mano Pero no, pues es una escopeta De buen tamaño Encomodando los tiros para que... ¡Ay! Botanle equivocado Uno Dos Tres Ok Ahí van las escopetas No es todo lo que me interesa de este corto La verdad los otros dos zombies que están ahí no me interesa eliminarlos y... No vamos a ir por el archivo que está ahí guardado ¿Tengo espacio? Probablemente no Ok, antes de cualquier cosa No, vamos de una vez Necesito esa llave Me daré el lujo de matar a Marvin Ah, sí, por cierto Si no han jugado a este juego Tengo que terminarlo Echando a Marvin No, Marvin ¿Por qué puedes hacer ruedas a Marvin? Atrás Maldito Marvin, te odio Sí, tenemos un par de llaves que vamos a terminar utilizando ahorita Me moto Leon Lo siento No es cierto, no es lo siento Pues felicidades por unirte aquí De hecho, aquí están las cosas para su fiesta Vasos Frescos Los sombreritos Todo eso era para la fiesta de bienvenida de Leon Lo que no entiendes es si Leon vivía aquí en En Racken City Porque no pareciera Pero entonces, ¿cómo contratas un... Bueno, sí Probablemente hizo algún Entrenamiento Con Umbrella, probablemente Porque Umbrella maneja esta ciudad Ok, vamos a tener que hacer manejo de inventario Y luego lo contrataron y dijeron Eh, pues te vamos a asignar a Racken City Porque te rifaste en tu entrenamiento Ok, creo que vamos a eliminar Las curas de momento Vamos a poner esto aquí Este aquí Dejaremos esto Dame la llave y así me voy ¿Por qué me llevo el escopete otra vez? Porque No, 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 no Porque vamos a entrar a otro cuarto Plagado de zombies y la verdad Pues prefiero manejar Una pequeña horda de zombies Con Con la escopeta Que con Una handgun de reflexión Que sí, es más fuerte Pero Mejor daño en área Buenas tardes, señores Vamos No sean así Oye, oye, oye Tranquilo Ok, ok, ok Los veo Van dos disparos Aún no oigo muchos pasos Ay, maldición ¿Por qué? Ah, creo que yo puedo manejarla así Estos muertos Perfecto Bueno, esa hierba La dejaremos al final De hecho yo la he tomado Detalles, detalles Buenas, buenas Desgraciado Otro más ¿Qué le ha sucedido? Los zombies ya están Partida Uy, eso sonó doble No se, no significa Que la tipa Iba a hacer su sonido De zombie Y Perfecto Ok, nos haremos De esto Eh, no No, ¿qué hice? Le debía haber dicho Que sí ¿Por qué le dije Que no? Ay, qué torpe Soy Ay, 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 ay ¿Quién se equivoca tanto En un gameplay De Resident Evil 2? En serio ¿Es una minillave? Aquí había balas, ¿no? Yo decía Aquí ¿No? Ah, creo que aquí había balas Ah, qué tristeza Ok No tengo que tomar esto Ah, debería tener un espacio extra Qué mal, qué mal, qué mal Todo por estar pensando Por estar hablando Pensando en otras cosas Ok Eh, me llevaré el cable Sí, tengo dos espacios ¿No? Me llevaré el cable A mi cable Y dame esto Ok Prepárense para un susto ¿No les advertí? Ay, ay, ay Bueno, de aquí ¿Qué sigue? Manejo de inventario otra vez Porque Estoy lleno de relleno Y además cometí un error Al no tirar esa llave Esas errores de mamato Me van a costar Bueno Sí, me están costando tiempo De hecho, vamos a salvar de una vez Ah Sí, porque se acerca una parte En la que No hay puntos de salvamento Entonces Vamos a salvar de una vez A ver No, tú no A ver Tú Aquí Tú Aquí ¿No es cierto? Tú te vienes conmigo Tú aquí Tú aquí Así Ahora vamos a Combinar Y vamos a llevarnos la tinta Que tenemos aquí De una vez Y lo iremos dejando por aquí Porque si se acerca una parte del juego Que es bastante complicada No quiero tomar eso Solo quiero salvar Eso Sí Salvemos Perfectamente Y bueno Yo aquí me despido Nos vemos en el Próximo capítulo De Resident Evil 2 Y a ver si no Sigo manqueando como novato Ya saben Síganme en redes sociales Me gusta Comentarios Suscríbanse Etcétera Corten